¡Hola a todos, soy Valkyukura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partidita del nuevo modo de juego este de La Oída. Ayer jugué en Solo vs Squad en ese modo de juego. No sabía muy bien cómo iba, pero... Así que, bueno, va a pasar lo que vais a ver. Pero... es un poco feo y la final, pero está mucho la partida. Me juego Solo vs Squad ahí, hago casi 20 kills, está muy guay. Así que nada, espero que os guste un montón y nada, disfrutad del vídeo. Dejad un buen like y suscribíos si no lo estáis, chaval, a ver. No se disparan a mí, ¿verdad? No, no. Te caigo mal, ¿verdad? O si negro, o algo. Ahora vuelve, retrasado. No, 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 no. No, no, no. Me estoy estresando de que haya tan exacto loot Una polla ¿Qué tiró? 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 Ahí, 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 ahí En este piso hay gente No quiero ganar, no quiero ganar Quiero matar a todos Voy al otro autobús Es que hay gente Pero entrégala Pero vamos a ver Si la entrego Sigo jugando o no Mira, uno ya la he completado Y se está pirando Eres un grande Malito o no Eres la bestia Que todos queremos ver ¿Qué? Eres la bestia Oye, no Bro Un respeto, ¿sabes? Muy rápido Veniste tú Muy rápido Veniste tú Hostia, ¿y eso? Para arriba, vamos Para arriba ¿Van a quitar la furgoneta? No, la voy a campear Voy a cambiar Qué listo que soy No sé cómo he hecho eso Pero lo he hecho Miren si mi furgoneta Sigue ahí Mi furgoneta Sigue ahí, chaval No me lo han quitado Y la otra Está aquí arriba Vamos a por la de ahí arriba Se quieren pirar Se quieren pirar Aquí nadie se pira Quedan seis Ahora toca Vamos aquí Fighting, fighting Y la mierda ¿Vale? Estoy poniendo Ol andra ¿Vale? Volvs Te Poniendo movido Ah, 1 me 1, it's good. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mierda. Tarantan, tarantan. Vale, pues este me ha mejor. Este me ha mejor pinta guay, eh. Pinta. Pinta beautiful. Ah. Ahí estamos. Ahí. Menuda mierda de modo de juego, tío. No.